Se ha presentado hoy en Quesada el encuentro Mitos y Leyendas de Quesada y el Santo Reino que se celebrará el fin de semana del 19 al 21 de abril contando con la grabación del conocido programa de Radio Nacional Española Espacio en Blanco. Mitos y Leyendas de Quesada y el Santo Reino contará con una programación donde se combinará la cultura de lo oculto con la magia, el ilusionismo, la hipnosis y la música celta y con la grabación del conocido programa de radio Espacio en Blanco que dirige el periodista Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Miguel Blanco ha hecho especial hincapié en la importancia de defender la conservación de las tradiciones para que la humanidad siga adelante. Mira, creo que va a ser una oportunidad única no solamente para Quesada sino para toda la región. Tratamos de recuperar las leyendas, las tradiciones, esas historias que hay que son el sustento espiritual del ser humano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dar a conocer a Quesada y la región a un montón de gente que no conoce. Algunos de los programas se escuchan y se sienten en más de 106 países. Imagínate la repercusión que puede tener con centenas de miles de descargas en el podcast. En tercer lugar, vamos a traer a gente que viene desde México, desde Guatemala, que va a poner el polo patas arriba. Como ha puesto de manifiesto, el coordinador de Mitos y Leyendas de Quesada tiene como objetivo poner en su lugar lo que representa la cultura de esta comarca y la provincia de Jaén. Por su parte, la alcaldesa Yolanda Marcos ha destacado la importante promoción que supone para el municipio organizar un evento cultural de estas características. Un evento que nace con vocación de continuidad para celebrarlo en años sucesivos. Pues es un nuevo programa que se va a hacer, que queremos que se instaure, que se haga todos los años. Es una cosa novedosa. Lo ha organizado todo Miguel Blanco junto con el colaborador que es el que lo está organizando, Raúl de la Paz, que es un quesadeño de pro y que tenía muchísimas ganas de que esto se hiciera aquí y la verdad que estamos encantados. Habrá además conferencias de expertos en Mitos y Leyendas como Aldo Linares, colaborador habitual de Cuarto Milenio y expertos de México y Guatemala.